Sin ladruras, sin reliquios, en el medio de mi, mi sol Yo sé que jamás, cuando el sol abre, se da mañana y ya las doy Yo sé que jamás, cuando elышante y me dejará tanto Yo sé que jamás, cuando el sol abre, se da mañana y ya las doy Yo sé que jamás, cuando el sol abre, se da mañana y ya las doy Yo te daré la luz que me miras Siempre en mi corazón Yo te sé que me amas ¡Oh, sé que yo! Yo preso de hoy, estoy sorpreso, no puedo amar Sin la ayuda, sin el enemigo, en el enemigo, en el enemigo, en el enemigo, en el enemigo No sé mi corazón, te daré lo que te dirá Es mi corazón, es mi corazón, yo te daré lo que te dirás Es mi corazón, no sé que me amas Es mi corazón, yo te daré lo que te dirás Gracias por ver el video.